Lo llaman, el miguis, y en las elecciones del primero de julio fue electo diputado local en San Luis Potosí, pero él no es como cualquier político. Pedro César Carrizales Becerra Con el fin de encausar a chicos en situación de calle y también participan miembros de 240 pandillas de México. Gracias a la labor que emprendió a favor de su comunidad, ganó un escaño en la Cámara de Diputados de San Luis Potosí. Potosí, quienes lo conocen aseguran que su labor a favor de los jóvenes lo llevó a la candidatura local, de la mano de Morena, del partido Encuentro Social, PES y del partido del Trabajo, PT. Con la bandera de La Discriminación Nos Borra, recorrió en su bicicleta el estado de San Luis Potosí, para pedirle a la gente que no lo juzguen por un tatuaje o por haber participado en una pandilla. Pedro César, ahora de 39 años, tuvo una infancia difícil que lo llevó a integrarse a las bandas callejeras. Ahora, lo hace de manera diferente, desde las pandillas trabaja desde hace más de una década, en defensa de los derechos de los jóvenes y el combate a las adicciones. Ha participado en treguas de paz entre pandillas que han sido rivales desde años atrás, con el fin de que disminuya la violencia y la criminalidad, es en las redes sociales donde, el miguis, pide a quienes aún no confían en él, que le den el, beneficio. De la duda, entre sus propuestas se encuentra, eliminar el registro de antecedentes penales para jóvenes por delitos menores, fomentar el empleo juvenil a través de trabajos temporales, como el pintado de fachadas de los barrios populares, crear programas de «inclusión», convertirse en «la voz de los excluidos», con información de Karina Cuevas LSH.